de la costa caribe colombiana hoy es 19 de junio del año 2022 en córdoba estamos más cerca con récord y super giros en vía recibe tus giros por super giros le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10 mil 710 le recordamos el número ganador de la tarde de hoy 55 05 hoy nos acompaña la delegada del sorteo el sinuano sandra dueñas la delegada de la gobernación de córdoba pauleta chica flores para garantizar la total transparencia de ese sorteo le pedimos a la delegada de la gobernación de córdoba que autorice el juego de las balotas estas balotas están previamente pesadas por todos los organismos de control competente muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy cuando recargas el récord siempre estás conectado recarga en nuestro punto de venta a tu operador favorito de datos o minutos y las balotas se han detenido el número 6 primera balota número 2 segunda balota número 8 tercera balota y el número 6 en la cuarta balota 6 2 8 6 el número 6